Soy Caroleo, chileo, de corazón Caroleo, hoy te vengo a letar Para ser campeón, por ahí hay que ganar Caroleo, no importa dónde fue, voy a todos lados No importa dónde fue, voy a todos lados Caroleo, con caroleo, chileo, de corazón Para ser campeón, por ahí hay que ganar Caroleo, no importa dónde fue, voy a todos lados No importa dónde fue, voy a todos lados Caroleo, con caroleo, que ganamos Caroleo, chileo, de corazón